La fuga de talento de las filas de televisión azteca continúa, esta vez con uno de sus narradores estelares. Jesús Humberto López ha anunciado su salida de la televisora de la Jusco, sumándose así a Francisco González, con quien regularmente compartía transmisión. La empresa de Grupo Salinas poco a poco ha ido perdiendo poder dentro de la baraja de transmisiones de fútbol de la Liga 1010, al grado que para el próximo torneo, solo tendrán los derechos de cuatro equipos. Atlas y Morelia, clubes que les pertenecen, además de Puebla y Veracruz. Ong. Son unos charlatanes, explota Patty Chapo y contraintrusos Ong. Paola Rojas confirma su divorcio con Sagi y ya tiene nuevo galán. Ong. Reaparece Colette de la Academia.